Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algo que relaciona la comunicación institucional de las compañías con la sustentabilidad. El proceso de la sustentabilidad lleva años y en un principio era justamente el área de sustentabilidad que desarrollaba los programas. Paulatinamente se fueron formando las áreas de sustentabilidad con sus gerentes, incluso hasta directores. Y en algunos casos lo que ha pasado, según mi opinión y mi experiencia, es que se ha formado un cortocircuito entre las áreas. Un cortocircuito porque el área de sustentabilidad comenzó, se independizó y el área de comunicación quedó un poco aislada, siguiendo quizás con los mismos lineamientos de siempre o no, en algunos casos cambiando lineamientos, pero no en acuerdo con el área de sustentabilidad. Entonces, para que realmente los programas de sustentabilidad o la sustentabilidad transversal a la compañía y la sustentabilidad como ADN, como muchas empresas se jactan en decir, que dicen que la tienen en el ADN de la compañía, o la sustentabilidad como un sistema de gestión, que es en realidad lo que debe de ser, en mi opinión tiene que estar alineado y linkeado directamente con el área de comunicación, porque no pueden ir en forma separada. La comunicación tiene que estar alineada, tiene que estar enfocada, no solo a comunicar lo que se hace en el área de sustentabilidad, sino a comunicar bien y a interpelar bien entre los actores que intervienen en el tema de comunicación. Lo que veo en algunas compañías es que cambia una persona en las áreas de comunicación y de repente cambia el foco, cambia la forma de comunicar, cambia la relación con los medios y con algunos periodistas, y creo que esa es la gran falla, personalizar la comunicación, ponerla a la orden de una persona o ponerla de acuerdo a la forma de comunicar de una persona. Creo que la clave para que se pueda comunicar bien las sustentabilidades, alinear las áreas que en un principio estuvieron unidas, porque cuando se empezó a hablar de responsabilidad social empresaria y de sustentabilidad, no se tenía muy claro qué área se iba a hacer cargo, entonces muchas veces lo hacía relaciones institucionales y dentro de institucionales comunicaciones externas o comunicaciones. Y después al irse independizando el área, quedaron como separadas. Digo, es muy importante a mi entender que trabajen alineadas y que no comuniquen obviamente cualquier cosa, que sepan que la comunicación es una parte muy importante de la gestión de la sustentabilidad. Y el buen trato y la buena consideración del área de comunicación hacia las personas que estamos del otro lado, que recibimos la información y que nos encargamos al fin y al cabo de difundirla y de hacer que la gente, que el consumidor, que el público conozca esa relación es fundamental. Son tres patas. El área de sustentabilidad alineado directamente con el área de comunicaciones y el área de comunicaciones en sintonía con quienes en definitiva somos los que ponemos la voz o escribimos para que la gente se entere de lo que algunas compañías hacen bien o no.